Entre mañana y el domingo se juega la fecha 11 del campeonato apertura. Oriente y Blooming tendrán rivales de Cochabamba. Por un desgarro Gustavo Obrito será baja para visitar Aurora. En contrapartida, Erwin Sánchez ya podrá echar mano de César El Picante Pereira y Hugo Vargas. Ambos están recuperados de sus respectivas lesiones. Se juega en Cochabamba, que siempre es difícil jugar allá, así que tenemos que ir bien preparados. Y el que está en duda por lesión es Cristian Coimbra, aunque esta tarde el estratega definirá el once inicial. Y saber que venimos bien y que tenemos que seguir por este camino. Aunque esta tarde recién Clausen define equipo titular, todo apunta de que Helmut Gutiérrez ocupará el lugar de lesionado Rolicejas. La otra novedad será el retorno de Alexis Rivera, que está habilitado tras cumplir un partido de sanción. Va a ser un partido de ida y vuelta igual, abierto, así que esperemos concretar las situaciones de goles que tengamos y posteriormente estar concentrados los 90 minutos. Ante Wilterman, los refineros esperan reencontrarse con la victoria. Somos conscientes que tenemos nueve puntos en los cuales hay que sumar la mayor cantidad de puntos para quedar entre los cuatro. Gracias.